Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar, y si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes, pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan éxito. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Una buena noche con todos, reciban un cordial saludo de quienes hacemos la carrera de finanzas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Le da para nosotros un gusto poder tener este espacio que nos presenta la universidad para tener este primer acercamiento con ustedes, nuestros estudiantes que han decidido optar por esta carrera, por optar por la universidad y poner la confianza de este sueño profesional en nuestras manos. El objetivo de esta jornada de orientación a la carrera es poder presentarles información puntual de la carrera, poder tener este espacio de diálogo, de preguntas, de inquietudes, de que nos conozcamos un poquito más para empezar con pie derecho el inicio de nuestros estudios dentro de la profesión. Así que me voy a permitir presentarme en primer lugar. Mi nombre es Viviana Espinosa, soy la directora actualmente de la carrera de finanzas y un gusto para mí poder dirigirme el día de hoy a través de la jornada de orientación a la carrera. Estamos aquí presentes, parte del equipo de la carrera, miembros del equipo de calidad y también personal de la modalidad abierta y a distancia y que nos van a dar soporte y ayuda en este proceso que estamos ahora realizando. Para poder iniciar, voy a presentarles, voy a mostrarles una pequeña presentación con la cual vamos a ir interactuando y conversando sobre los temas que vamos a abordar a lo largo de la jornada. Siéntanse en la libertad de escribir a través del chat las consultas que tengan, que se vayan generando a lo largo de lo que vamos a ir explicando y también al final de la jornada pues habrá un espacio para las preguntas puntuales si es que hubiese algún tema muy particular para poderles darle el espacio también para que lo puedan comentar. Bien, estamos desarrollando en este momento la jornada de orientación a la carrera, de la carrera de finanzas. Como les decía, quiero presentar aquí en primer lugar quienes estamos participando y quienes formamos parte directa de la carrera desde el punto de vista del equipo directivo y de apoyo. Como ya me presenté al inicio, soy Viviana Espinosa, soy titulada de la carrera de finanzas hace algunos años ya atrás, de hecho soy parte de la segunda promoción de la carrera en sus inicios. También tengo una maestría en gestión financiera y bancaria, estoy alineada con el tema financiero tanto en mi pregrado como en mi posgrado y forma parte también de, soy docente en la carrera desde hace ya un poco más de 15 años. Dentro del equipo de calidad me permito presentar a la magíster Fátima Mendoza, que también es docente de la carrera y al magíster Diego Cueva, que también es docente de la carrera de finanzas hace algunos años atrás, a quienes les doy la palabra también para que puedan presentarse a ustedes. Por favor, Fátima, adelante. Gracias, Viviana. Gracias, Viviana. Como parte del equipo de calidad y estoy... Mil disculpas, estimados estudiantes, problemas de internet me dejaron del... contar con ustedes y les auguramos el mejor de los éxitos en el inicio de su carrera universitaria. Esperamos que en el desarrollo, en el avance de sus estudios, ustedes vayan cubriendo las expectativas y las expectativas con las que inician esta bonita carrera como el final. de su carrera, como usted mismo lo dice, una experiencia que para ustedes sea... Bueno, le agradecemos mucho a Fátima. Parece que estamos con problemas de internet con Fátima, así que le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Diego para que también se pueda presentar a nuestros estudiantes. Por favor, Diego. Buenas noches con todos. No sé si pueden escucharme bien. Listo. En primer lugar, darles la cordial bienvenida, darles un cordial saludo a todos. Es un gusto para nosotros, como parte del equipo de calidad, participar de este tipo de actividades porque es nuestro primer contacto con ustedes y qué mejor para poder darles la bienvenida y desearles los mejores de los éxitos. Como parte del equipo de calidad, nosotros vamos a estar pendientes de que se cumplan todos los procesos, como dice el nombre, que tengan calidad en los procesos académicos y cualquier aspecto, cualquier duda, cualquier problema o situación que se presente durante el tiempo saben que pueden recurrir a nosotros. Nosotros somos el soporte que tiene la dirección de carrera para poder solucionar de la mejor manera todas las situaciones y aspectos académicos que se den durante el transcurso de los ciclos. Así que para nosotros es muy grato poder compartir con ustedes en esta actividad y poderles indicar aspectos importantes. Les sugiero que, por favor, todas las dudas que tengan, todas las inquietudes, las vayan realizando, las vayan generando de tal manera que una vez terminada esta sesión, si hayan aclarado dudas que tenemos, siempre van a tener dudas sobre el proceso, sobre diferentes aspectos de la carrera y es importante que lo puedan hacer a través del chat y nosotros con todo gusto vamos a estar prestos para darles respuesta. Así que un gusto saludarles y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, Diego. También forma parte de la carrera desde el apoyo operativo, la licenciada Albita Vega. Bueno, el día de hoy por temas laborales no puede estar acá presente, pero ya también muy dispuesta para poder apoyarles en todos los procesos administrativos, operativos que se requieran como parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje que ustedes están iniciando. No sé si estamos ahí, es que estamos con problemas de internet, al parecer. No sé si estamos ya ahí todos nuevamente. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok, gracias. A ver, voy a... A ver si ahí se me ve el internet. Bien, la agenda de esta noche vamos a tratar algunos temas. Obviamente el saludo de bienvenida que ya lo hicimos, la presentación del equipo de calidad, del equipo que conforma la carrera. Nos vamos a conocer un poco con ustedes, vamos a tener un testimonio de una ex estudiante de la carrera, vamos a hacer un proceso de descripción del perfil de ingreso a la carrera, a presentar la malla curricular de la carrera de finanzas, que incluye los prerequisitos, los itinerarios, el tema de la segunda lengua extranjera que forma parte como elemento para graduarse. Algunas recomendaciones generales que se deben de la visión del perfil de ingreso de la carrera. Tendremos una actividad muy pequeñita al finalizar. También aplicaremos una pequeña encuesta de satisfacción a todos ustedes. Y finalmente, pues, daremos el espacio para las preguntas que pudiesen generarse ya puntuales de parte de ustedes. Continuando, bueno, vamos a ir de manera, vamos a mostrar en este momento un pequeño video de una experiencia de una ex estudiante de la carrera y que ya tiene, pues, algún tiempo laborando y ejerciendo la profesión de finanzas. De haber cursado las aulas universitarias. De haber cursado las aulas universitarias de mi querida Universidad Técnica Particular de Loja. Agradecida con Dios y con mis padres por la inspiración y el apoyo brindado. Déjame decirte que al igual que tú, en algún momento tuve ese miedo que quizá hoy está en mí. Esa incertidumbre de no saber qué cargar. Sí, estamos con algunos problemas técnicos acá. Vamos a continuar hasta poder mejorar el tema del video. Ya se les podamos presentar. Vivi, ¿me permites, por favor, a ver si te lo puedo compartir en este momento? Claro que sí. Si estás mejor con la red. Perfecto, adelante. Agradecida con Dios y con mis padres por la inspiración y el apoyo brindado. Déjame decirte que al igual que tú, en algún momento tuve ese miedo que quizá hoy está en ti. Esa incertidumbre de no saber qué carrera escoger. Contaré un punto de mi experiencia al momento de escoger esta hermosa carrera que es final. Mi sueño ha sido de servir a los demás, excepto los demás, siempre. Con ese fin, obté por la decisión de mi carrera en finanzas. Esta carrera fue una planta docente extraordinaria en nuestra querida universidad. La misma que es ir a día a día para actualizarse y ver a los estudiantes. Bueno, es una pena en realidad y les perdimos disculpas, estimados estudiantes, pero los problemas de internet están un poco complicándonos a varios de los que estamos aquí dando la jornada. Así que le voy a pedir, no sé Diego, si me puede ayudar para evitar que estemos a cada rato saliéndonos con el tema de la presentación para que por favor empiece. Gracias. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Entiendo que sí. Ok. Bien, nos gustaría un poco que nos escriban al chat. Si bien es cierto, ahorita están ustedes con el audio, no tienen el micrófono encendido. Nos gustaría que nos pongan en el chat, en términos generales, si es que se encuentran trabajando, cuál es la actividad que se encuentran haciendo ahora mismo, un poquito para ver esas, y también cuál es esa expectativa que ustedes tienen de la carrera, de este estudio que están iniciando ahora. Nos gustaría que brevemente nos pongan en el chat para poder ir conociéndolos un poquito. Bueno, como la gran mayoría nos está poniendo, una de las características fundamentales de nuestros estudiantes de modalidad de distancia es que trabajan y a la vez optan por estudiar. Y eso implica un doble esfuerzo en realidad, ¿no? Un esfuerzo mucho mayor que debemos hacer para poder cumplir con nuestra función laboral, pero a su vez también empezar a cumplir con responsabilidades de estudiante. Y eso es de aplaudir porque es, siempre digo, tomar decisiones de estudiar y trabajar y hacer muchos esfuerzos a la vez desde valientes. Y yo creo que ustedes son personas valientes que se han decidido por obtener un título profesional, por sacrificar inclusive algún tiempo familiar, personal, para poder llegar a cumplir esta meta. Que estamos seguros que con el apoyo de todos quienes hacemos la Universidad Técnica Particular de Loja, quienes hacemos la carrera, pues lo vamos a lograr. Estamos también en la seguridad de que el camino no es fácil, que no es sencillo, que no siempre las cosas se pueden dar como nosotros esperamos, pero sí con la convicción de que estamos todos abiertos para podernos apoyar entre compañeros, entre profesores, con el personal administrativo, con el personal directivo que hace la Universidad, para que ustedes, junto con nosotros, pues podamos alcanzar ese sueño tan ahelado de poder obtener este título profesional, que para algunos podrá ser el primero, para otros inclusive podrá ser el segundo título que van a obtener. Así que mis felicitaciones nuevamente a todos ustedes por darse tiempo, por darse estos momentos para poder estar con nosotros, para poder conversar. Y felicitaciones por esa decisión tan importante y tan sabia de poder entrar a estudios universitarios y poder obtener ese título tan ahelado. Vamos a continuar con la presentación y vamos a hablar un poquito del perfil de ingreso. ¿Qué se necesita para que un estudiante ingrese a estudiar en la carrera de finanzas? No hay requisitos o necesidades muy puntuales, pero sí, digamos, temas mucho más generales es que se pueda tener capacidades y habilidades de estudio, de aprendizaje, responsabilidad, compromiso. Hablamos más de estas competencias blandas que necesitamos tener para poder entrar a cualquier carrera y obviamente para entrar también a la carrera de finanzas. Capacidades un poco en el sentido más de tener un pensamiento riguroso, una comunicación efectiva y asertiva, capacidades numéricas en cierto nivel, una comprensión de la realidad en la cual estamos, de la realidad de nuestro entorno, de la realidad de nuestro país, de la realidad latinoamericana, internacional, un conocimiento un poco de historia. Y obviamente tener claridad sobre el bienestar personal, algunas decisiones que estamos tomando ahora mismo que estamos entrando a estos estudios en modalidad de distancia. También algún conocimiento en temas de herramientas tecnológicas, uso general de elementos de computación, uso de manejo de, en este caso, del Microsoft, del Word, de Excel, de PowerPoint, son herramientas y habilidades tecnológicas que entendería la gran mayoría de ustedes, o por no decir el 100% las tiene. Tener una actitud emprendedora, una actitud de trabajo, una actitud de entrega, de compromiso, de responsabilidad, y aprendizaje continuo que ese es un elemento importantísimo para todos. Yo creo que para la vida en general, no solamente para estudiar, sino tener siempre una apertura, aprender constantemente, aprender y desaprender cada vez, porque de esa manera nos vamos formando mejor. Entonces, estas son como las condiciones, o los requisitos que se necesitan para un estudiante que va a ingresar a la carrera de finanzas. Y ahora sí vamos a entrar ya en el tema puntual y conversar un poquito de la malla curricular, que me imagino a todos esto es lo que más les llama la atención. Bueno, ¿cómo se encuentra estructurada mi carrera? ¿Qué temas voy a revisar? ¿En qué me voy a centrar? ¿Cuáles son esas competencias que yo voy a adquirir a lo largo de mi carrera profesional, de mis estudios? Y esto luego, ¿cómo yo lo voy a poner ya en el ejercicio profesional? Entonces, vamos un poquito a hablar de este tema. La carrera de finanzas se compone de ocho niveles académicos, como ustedes pueden ver aquí en su malla curricular. Y esta malla curricular, a su vez, se clasifica o se distribuye por unidades. Tenemos la unidad básica, la unidad profesional y la unidad de integración curricular. ¿Qué es la unidad básica? La unidad básica incluye todas las materias o las asignaturas que introducen al estudiante en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan o que, como dice su nombre, son la base de la carrera. Y todas estas materias de la unidad básica se dictan entre el primero al cuarto nivel o al cuarto ciclo académico. Como ustedes pueden ver acá, ¿qué materias ustedes van a revisar o van a tener dentro de esta unidad básica? Materias como fundamentos matemáticos, toda la línea de la matemática, álgebra, análisis matemático univariado, análisis matemático multivariado. Toda la base también estadística. Tenemos estadística básica, estadística inferencial. Y también toda la base contable, que son estas ciencias básicas que necesitamos para cualquier eje administrativo. También dentro de esta unidad o de estos primeros niveles, del primero al cuarto ciclo, como ustedes pueden ver aquí, tenemos algunas materias que son un poquito ya mucho más específicas de nuestra carrera, como sistemas financieros. Hablamos ya de elementos generales de la composición del sistema financiero nacional, materias sobre matemáticas para financieros que ya son muy puntuales o más orientados a las competencias de la carrera. Y también tenemos materias como contabilidad gerencial, que es el enfoque un poco más directivo de la contabilidad. Y también ya vamos a explicar un poco con más detalle el tema de los prácticos. También dentro de estos primeros ciclos académicos, tenemos un eje que es la parte normativa, porque es fundamental para cualquier ejercicio profesional en la parte administrativa y obviamente en la financiera. Y tenemos básicamente las siguientes materias relacionadas con el tema legal, que es legislación monetaria y bancaria, obviamente alineado al sistema financiero nacional, y lo que es la legislación mercantil y societaria, que tiene mucha relación con la gestión empresarial. Luego tenemos la unidad profesional. La unidad profesional básicamente incluye todas aquellas materias que se van a empezar a revisar o a estudiar desde el quinto hasta el octavo ciclo a nivel académico. En estas se encuentran todas aquellas materias que permiten el desarrollo de competencias específicas puntuales de la formación del financiero, que son totalmente relacionadas con la formación de un financiero. Aquí les permite el diseño, la aplicación y evaluación de teorías, metodologías e instrumentos para el desempeño profesional y específico de la carrera. Entre estas materias que ustedes van a tener, o que van en este caso a estudiar, tenemos las asignaturas como administración financiera operativa, administración financiera estructural, la introducción a la econometría, modelos econométricos. ¿Por qué? Porque un financiero tiene que saber hacer predicciones a través de modelos, predicciones de riesgo, de quiebra, etc. También tenemos materias como mercado de valores, un análisis del desempeño financiero, materias de proyectos de inversión, administración y gestión de riesgos, valoración de empresas, finanzas orientadas al sector público, y también materias en relación más a administración y habilidades gerenciales para la toma de decisiones, porque entendamos que nuestro perfil es un perfil ejecutivo directivo. Igual tenemos aquí materias del practicum, como les decíamos, que ya les vamos a explicar un poquito más a detalle de qué se trata el practicum. Y también un tema interesante en todas las carreras son los itinerarios. En el caso puntual de la carrera de finanzas tenemos dos itinerarios. El itinerario uno que está enfocado básicamente en las finanzas populares y solidarias y de las cuales se desprenden tres materias puntuales. Y el itinerario dos que se enfoca básicamente en las finanzas más empresariales o corporativas. Es así que si ustedes eligen optar por uno u otro itinerario, pues tendrán una formación puntual en ese itinerario. Por ejemplo, si alguien decide ir por el itinerario uno, pues tendrá materias relacionadas con, o verá de manera puntual, lo que es el enfoque general de las finanzas populares y solidarias, balance social y metodologías y técnicas aplicadas para el análisis financiero de las instituciones del sistema financiero. En cambio, el segundo itinerario se enfoca más en materias de finanzas personales y empresariales, mecanismos de financiamiento e inversión y temas de riesgo y cobertura. Entonces, de esa manera estamos con estos dos itinerarios enfocándonos en dos líneas puntuales e importantes de las finanzas. Por un lado, el sistema financiero y de manera especial el sistema financiero popular y solidario. Y por otro lado, la gestión empresarial como tal a través del itinerario dos. Otra unidad importante que conforma la malla curricular es la unidad de integración curricular. En esta unidad, básicamente, se incluyen todos los componentes o las asignaturas que validan académicamente los conocimientos, las habilidades y el desempeño adquirido en la carrera. Para esto, esto se lo hace a través de dos opciones de titulación que tiene la carrera. Uno, que es el examen complexivo, que es una opción de titulación. Y la otra, que es el trabajo de integración curricular, que es hacer lo que se conoce normalmente como una tesis. Nosotros lo conceptualizamos como un trabajo de integración curricular. Cuando ustedes lleguen ya al séptimo ciclo de la carrera, pues tendrán que decidirse por qué opción de titulación se van. Si es por un examen complexivo que tiene ciertas características o por la opción de trabajo de integración curricular, que también tiene ciertas características, ¿sí? Entonces, un poco para que conozcan en términos generales cómo está compuesta esta malla curricular, tenemos esas materias básicas que fundamentan cualquier gestión empresarial, gestión administrativa en general. Luego, la unidad profesional, que se enfoca puntualmente en dotar de las competencias propias específicas al financiero. Y la unidad de integración curricular, que es básicamente el proceso ya de grado. o parte de este proceso como un requisito para que se puedan graduar, que en este caso es una materia que se tiene que aprobar a través de cualquiera de las dos opciones de titulación. Lo que hacemos nosotros a través de la unidad de integración curricular es que la materia del práctico en 4.1 y 4.2, porque se la dicta en dos PAOS, en dos periodos académicos ordinarios, el estudiante avanza con el tema del desarrollo de su trabajo. La aprobación de la materia significa que el estudiante aprobó el examen o terminó su trabajo de integración curricular. Entonces, con eso es un requisito más de grado. No es como anteriormente en las otras mallas que teníamos, que la tesis, se tenía que hacer la tesis para poderse graduar a pesar que tenga toda la malla lista. En este caso, no. El trabajo de integración curricular forma parte de una materia. Por lo tanto, si se pierde la materia porque no se avanzó a hacer o las tareas asignadas en el examen complexivo, las actividades definidas en el examen complexivo, o el trabajo de integración curricular, pues lo que se hace es que se pierde la materia. Entonces, tiene una connotación distinta, que ya en el transcurso, ustedes del desarrollo de cada una de las materias, de cada uno de los PAOS, como se vayan ustedes matriculando y como vayan continuando con la malla curricular, pues podrán un poco ir delimitando mejor y tomando la mejor decisión de por cuál de estas opciones de titulación van a tomar. ¿Sí? Avancemos, por favor, Diego. Bien, todas las mallas curriculares contemplan en su estructura los siguientes elementos. Por un lado, los prerequisitos. ¿Qué son los prerequisitos? Son, digamos, ciertas condiciones que se ponen dentro de la malla curricular para garantizar que el proceso de formación sea el correcto y, por lo tanto, la consecución adecuada de los resultados de aprendizaje. Sí, estos prerequisitos ya se encuentran configurados en el sistema como tal. ¿A qué me refiero? Recuerden que en la malla curricular teníamos estadística básica, estadística inferencial. Para tomar estadística inferencial yo debo tener primero el prerequisito que es haber aprobado la materia de estadística básica. Entonces, a eso nos referimos con los prerequisitos. Son materias que, asignaturas que yo debo primero cumplir, que debo aprobar para poder tomar las materias de los PAOs superiores, de los ciclos superiores, ¿verdad? Entonces, de eso se tratan los prerequisitos. ¿Y por qué son importantes? Entonces, porque siempre se necesita un conocimiento básico para poder seguir con el conocimiento un poco más avanzado. Si es que no ponemos estos prerequisitos, pues podemos tener un fuerte problema de que se tomen componentes que requieren de una base de conocimiento previa y, obviamente, se complica el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, ¿sí? Otro de los elementos que tiene la maña curricular, todas las mañas curriculares, como lo decía, son los itinerarios. Y los itinerarios no son otra cosa que una trayectoria de aprendizaje que las carreras definen en función del análisis que se hizo de la carrera y de las necesidades que tiene el sector, en este caso, que se tiene nacional por la carrera. Los itinerarios constituyen grupos de asignaturas que, por lo tanto, constituyen parte integrante del currículum. Como yo les explicaba, hace algunos minutos tenemos básicamente nosotros dos itinerarios. y el estudiante puede seleccionar cualquiera de los dos como para, digamos, especializar cierto tipo de componentes o de temáticas que le interesan que tenga un poco más de conocimiento. Entonces, por eso se definen estos dos itinerarios. Como aquí se... ...de curricular. Y en el caso del practicum, el practicum son... ...el practicum uno, el practicum dos y el practicum tres. El practicum dos, de manera particular, es en el donde se realiza la práctica pre-profesional. Es decir, donde el estudiante se vincula con empresas para que desarrolle su proceso de práctica pre-profesional y, por lo tanto, haga una aplicación del conocimiento que ha venido adquiriendo a lo largo de las diferentes materias en los diferentes niveles académicos, ¿sí? En el practicum dos es donde empezamos a hacer nuestra práctica pre-profesional. El practicum uno tiene otra orientación, tiene otro enfoque que ya cuando ustedes reciban el practicum se los comentará. Atrás, Dieguito, por favor. Si se regresa... Ok. Y luego tenemos el practicum tres punto uno y el practicum tres punto dos. En uno de estos practicums lo que realizamos es el tema del servicio comunitario, es decir, todos los proyectos de vinculación donde el estudiante tiene la opción de vincularse a empresas, vincularse a asociaciones, dependiendo del proyecto de vinculación que se tenga en la carrera y donde la carrera pues les asigna las actividades que se tienen que realizar en cada una de estas organizaciones o empresas con las que estemos trabajando porque es un poco más de vincularnos con la realidad, vincularnos con asociaciones, vincularnos con empresas, con grupos, dependiendo de cómo se defina en este caso la atención que se va a dar dentro del proyecto del practicum. Entonces también es parte de ese ejercicio pre-profesional que se va a hacer, pero desde una mirada un poco más de un servicio comunitario. Y también tenemos obviamente la unidad de integración curricular que si bien esto se lo pone como practicum 4142, pero forma parte de esta unidad de integración curricular que ya les comenté anteriormente en qué se enfoca en el tema de propiedad. El estudiante debe, de ese total 96 horas se dedican a las prácticas de servicio comunitario. Es importante también comentar que en la malla curricular hay una materia que se denomina propuesta de investigación. Esta materia se la desarrolla en el sexto nivel. ¿Por qué? Porque es donde empezamos a enfocar todo lo que son los elementos metodológicos de investigación. Hacemos un proyecto, un pre-proyecto de tesis que es como lo denominamos, que es un poco para que el estudiante pueda adquirir esas competencias de investigación, metodologías de investigación, con el fin luego de si es que va a optar por un trabajo por lo general, si optan por el trabajo de integración curricular, pues lo que hacen es poner en ejecución ese anteproyecto de tesis. Y si es que no optan por el trabajo de integración curricular, igual es un trabajo que ya no tienen realizado ese pre-proyecto y que lo pueden inclusive aplicar si fuese el interés de alguno de los estudiantes. Entonces, es importante también tomar en consideración que tenemos esta materia donde se dota de esas competencias al estudiante para que luego la ejecución del trabajo de integración curricular pues sea lo más llevadero posible. Que ya con ese conocimiento que va a tener pueda hacer una aplicación correcta de ese anteproyecto. Adelante, Diego. Bien, en este caso nosotros vamos a hablar un poco más acerca de las prácticas pre-profesionales que ya los mencionaba su directora de carrera. En este caso se realizan dos tipos de prácticas que son por un lado las prácticas pre-profesionales que es insertarse en una en una empresa o institución para poder desarrollar las habilidades que requiere un profesional en finanzas. Y por otro lado las prácticas de vinculación que a través de proyectos que se generan a través de proyectos integradores de saberes que se generan dentro de la titulación los estudiantes se acercan hacia sectores que necesitan potenciar aspectos relacionados con las finanzas. Entonces por un lado tienen la inserción dentro de la empresa y por el otro lado tienen el apoyo para ver las habilidades que ustedes han desarrollado durante todo el proceso de aprendizaje de los ciclos anteriores ya aplicadas en la en la vida real. en este sentido nosotros tenemos como les decía las prácticas pre-profesionales que les permiten a ustedes desempeñar actividades laborales y todas las carreras tienen y deben cumplir con estas prácticas pre-profesionales. Para la carrera de finanzas se tienen 240 horas de prácticas pre-profesionales y 96 horas para la parte del servicio comunitario. Entonces estas prácticas se encuentran distribuidas en las diferentes unidades de organización tomando en cuenta los objetivos establecidos y los niveles de conocimiento. Por ejemplo en el práctico 1 nosotros tenemos un aspecto de análisis más de conocer datos de manejar datos de generar informes a través de la búsqueda de información a través del manejo de la información para poder generar un criterio ya un poco más amplio de lo que es una situación financiera de empresas de instituciones financieras y en fin de todos los actores de la economía a nivel nacional. Y por el otro lado tenemos las prácticas ya dentro de la empresa que eso significa que nosotros como estudiantes vamos a desarrollar actividades relacionadas con la parte financiera y en el práctico de vinculación lo que se hace es potencializar aspectos relacionados a una institución es decir el reto de esta de este de este práctico de vinculación es generar una mejora en la institución donde se donde se se hace la inserción de los estudiantes es decir no es que estamos realizando prácticas como una actividad laboral sino lo que hacemos es potencializar las actividades de las instituciones o empresas en donde nos insertamos como profesionales en finanzas entonces eso en sí engloba las prácticas tanto desde la desde el aspecto de análisis desde el aspecto de la práctica pre-profesional y desde el aspecto de vinculación y por el otro lado tenemos en cambio la parte de la segunda lengua que es un requisito que se tiene dentro de las carreras y en este aspecto tenemos que dejar claro que el hecho de segunda lengua también significa que se está ampliando un abanico de oportunidades de los estudiantes para que puedan optar por otras lenguas adicionales al inglés entonces este es un requisito que se tiene que cumplir si ustedes visitan la página de servicios punto utpl punto edu punto es slash inglés ustedes van a tener un detalle de cómo se dan los estudios dentro de las academias dentro de la propia universidad que tiene un vínculo con con una academia entonces ustedes pueden acceder a estos estudios lo que es importante es que ustedes tienen que tener en cuenta que este es un requisito para su graduación y para poder aprobar la parte del inglés lo que se requiere son cuatro ciclos académicos entonces ustedes tienen que tener en cuenta que mientras más dejen pasar el tiempo tal vez van a complicarse para poder cumplir con este requisito de segunda lengua ¿cómo se hace? pues existen diferentes alternativas se tiene que dar un examen de idoneidad que se da en la universidad que tiene que validar la universidad que en realidad ustedes demuestran la actitud para de una segunda lengua y eso se da a través de un examen de idoneidad o si no a través de un certificado internacional como lo es el TOEFL o otra establecido por la universidad o también de los de las academias de Berlitz Pearson o Cambridge que ustedes pueden acceder pero se tiene que dar un examen de idoneidad para poder validar salvo en el caso de los certificados internacionales que eso tienen un tiempo de duración y se validan dentro de la universidad hay una recomendación en el caso de que ustedes ya conozcan una segunda lengua que ya tengan aptitudes en una segunda lengua es importante que si van a generar un certificado internacional analicen bien el tiempo en el que lo van a hacer supongamos que ustedes estén en segundo ciclo y digan bueno yo quiero desocuparme del requisito de segunda lengua y den un certificado internacional que solo dure dos años eso quiere decir que cuando ustedes van a graduarse ese certificado ya no tiene validez y nuevamente tendrán que incurrir en gastos para poder actualizar el certificado entonces es importante que tengan en cuenta el tiempo de validez del certificado para que ustedes puedan tenerlo vigente al momento de presentar ya todos los requisitos para poder obtener la graduación entonces les sugiero revisar esta parte del inglés en la página ahí tienen todo el detalle y pues organizarse en el tiempo para que puedan cumplir con este requisito y puedan ver qué lenguas adicionales se tiene dentro de la universidad a las que ustedes pueden acceder que por ejemplo una de esas es a través del francés que es una alternativa que está estableciendo la universidad entonces pero también tienen que conocer qué tipo de certificación es la que me sirve para poder validar y dar el examen de idoneidad que la universidad establece así que eso en cuanto a los requisitos de segunda lengua creo que es importante que se organicen en el tiempo y que no esperen mucho para poder comenzar a estudiar sobre sobre todo aquellos que no tienen conocimiento si es que lo hacen desde el segundo ciclo hasta el sexto ciclo es lo que estarían ya culminando y tendrían el tiempo suficiente para poder cumplir con el tiempo de validez del certificado entonces tienen que organizarse bien en ese sentido Diego justo hay una pregunta y nos pregunta Fabián Vite si es que ya tiene un buen dominio del inglés el proceso que debe seguir no sé si le volvemos a explicar tal vez ya si se tiene dominio del inglés es es importante ver el tiempo para rendir la prueba en el caso de obtener una certificación internacional si por ejemplo yo quiero obtener una certificación internacional como el TOEFL o el de Cambridge tengo que ver el tiempo en el que la voy a dar por el tiempo de validez del certificado entonces yo tengo que dar una puedo hacerlo a través de certificación internacional o un examen de idoneidad que se da dentro de la universidad y en la página de inglés está detallado cuál es el proceso que se tiene que hacer para poder dar el 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 examen de idoneidad y cumplir con este requisito y sobre todo que el tiempo no no caduque que es lo que lo que se lo que se espera en cuanto a aquellos que están estudiando por ejemplo en una academia tienen que revisar dentro de la página cuál es la academia y si es que esa academia está validada por la universidad caso contrario tendrían que ir o optar por la certificación internacional o dar a través de las de las academias que están validadas o que trabajan con la universidad es decir que tienen convenio con la universidad para poder dar examen de idoneidad en la parte de la pregunta que se tiene con respecto del idioma ruso aún no se ha establecido este idioma como segunda lengua se ha establecido el francés de lo que tengo entendido se están analizando algunos idiomas adicionales esperemos que en el transcurso de este ciclo y el próximo se puedan ya incrementar algunos idiomas porque no se insertan tan fácilmente porque obviamente se tiene que verificar una prueba que demuestre la capacidad del estudiante para una para una actitud de segunda lengua entonces se tiene que analizar diferentes aspectos como cuál es la certificación del idioma que se va a ingresar como segunda lengua se tiene que ver qué academia es la que tome el examen porque la universidad por ejemplo no no cuenta con una convenio con una academia que tal vez esté en ruso entonces tiene que buscar todos esos aspectos y es un poco también en un largo proceso que se tiene que cumplir para poder validar la parte de la segunda lengua en diferentes idiomas ¿sí? Sí sobre eso creo que hay algunas consultas también nos preguntaba por aquí nos pregunta Santiago Mantilla nos dice bueno que le ha quedado claro si es que el aprendizaje es de manera particular o la universidad nos ayuda con el aprendizaje la universidad y recordar sí perdón hay que recordar que el inglés como ustedes pudieron ver en la malla curricular no está dentro de la malla pero es un requisito de graduación por lo tanto ustedes tienen opciones una tomar la oferta que da la universidad a través de los cursos de educación continua o la otra es que ustedes puedan tomar el inglés de manera privada en cualquier otra academia y luego venir a la universidad y rendir las pruebas correspondientes tienen las dos opciones entonces Diego tal vez hay algo que quería comentar sí justamente con respecto de esa de esa duda y lo que lo que mencionan que va de cuenta propia sí porque no está dentro de la malla pero es un requisito que se tiene que cumplir entonces es importante no sé si me permiten un momentito voy a tratar de compartirles la página de del inglés para que ustedes lo puedan ver ahí creo lo están viendo creo que ahí lo están viendo ¿no? ya entonces ¿qué es lo que tengo? ¿qué es lo que tengo? todavía no se comparte no sé si al resto ya les no sé no sé si ya lo pueden ahora ya Diego ahora ya está presentándose listo entonces ¿qué es lo que tienen que ver acá? acá está la información general y ¿qué es lo que puedo dar? puedo dar el examen de idoneidad academias y el certificado internacional esta es la opción de la universidad el English New Generation que es el detalle de cuánto les dura que es una de las alternativas que ustedes tienen y tienen que ver cómo es el proceso para poder insertarse dentro de esta alternativa que está y que ofrece la universidad para poder cumplir con este con este requisito una vez que se dan las clases obviamente se tiene un examen de validación y al finalizar obviamente se tiene que dar el examen de idoneidad para para poder cumplir con el requisito de las de la segunda lengua eso en el caso de inglés y aquí tienen detalle de la parte de las instituciones externas y de los demás relacionado con el inglés y del examen de idoneidad que se tiene que dar no sé si si tienen alguna duda adicional y de los certificados internacionales también está aquí cómo cómo se puede dar y cómo se tiene que hacer el proceso para poder presentar el certificado y poder validar esta información depende del certificado el certificado internacional depende del certificado que vaya que vayas a dar si depende del certificado que vayas a dar hay algunos que duran dos años hay algunos que duran tres años entonces si duran por lo general suelen durar dos años entonces si es que son dos años tú tienes que más o menos estimar que cuatro años va a durar la carrera y tendrías que darlo entre el cuarto quinto ciclo para que luego puedas ya tenerlo como requisito activo una cosa adicional para aquellos que tienen conocimiento de una segunda lengua y que vayan a dar una certificación internacional es importante también que vean un poquito hacia el futuro qué quiere decir esto que la certificación internacional tiene un costo y eso significa que si por algunas razones ustedes terminan la carrera de pregrado y quieren acceder a una carrera de postgrado la mayoría de carreras están solicitando un certificado de inglés entonces es importante allí que traten de aprovechar también y economizar obviamente de cuadrar el tiempo de tal manera que la certificación la tengan al culminar antes de culminar obviamente un año antes de culminar la carrera para que les pueda servir para estudios posteriores de tal manera que pueda ser más eficiente la inversión que vayan a hacer si han cursado la carrera de inglés hasta el nivel B1 el hecho de cursar una carrera de inglés no significa que ustedes tengan una certificación de inglés o que estén certificados como una segunda lengua sino que tienen que dar a través de las diferentes alternativas las pruebas para demostrar la hidotoniedad el examen todo lo organiza la academia de inglés y eso se da de manera virtual en algunos casos y presencial en otros eso depende de la de la academia que tome sobre todo para la certificación internacional para los procesos de inglés por lo general se suele manejar procesos relacionados con la modalidad abierta y a distancia que maneja los procesos en línea entonces las tutorías en línea y los exámenes también los hacen en línea para aquellos que que vayan a optar por esa por esa alternativa puedes puedes hacerlo desde ahora puedes puedes inscribirte si es que vas a cursar por la parte interna o iniciar estudios aparte de inglés puedes hacerlo desde ahora pero si es importante que veas los requisitos que se solicitan y cuál es el nivel que tienes que cumplir para poder cumplir con el requisito de segunda lengua tal como como puedes ver acá en la parte del interno de la universidad tienes que ver qué tiempo te va a llevar a probar todos los niveles establecidos para la parte de el inglés dentro de la de la universidad ¿sí? este siempre es un este siempre es un un tema bastante bastante complejo se puede decir porque a veces como que quedan poco de dudas pero es importante que revisen la información sobre todo para aquellos que ya tienen conocimiento que analicen el tiempo en el que en el que van a dar con respecto de este certificado TOEIC del de las reuniones que se ha mantenido por parte de la carrera con respecto de los de las certificaciones no se ha mencionado este este certificado entonces si no está dentro de la página oficial de la universidad como uno de los certificados que son válidos para demostrar tu aptitud como segunda lengua entonces tendrás que optar por dar una certificación internacional o ir por la otra parte que es el examen de idoneidad y validar internamente dentro de la universidad para poder cumplir con el requisito de segunda lengua no sé si estamos perdón que me salí de la presentación esta parte ya me corresponde a mi viejita estimados estudiantes bueno espero que en esta ocasión ya el internet no me no me haga una mala jugada voy a conversarles a comentarles sobre algunas recomendaciones para un estudio efectivo en la modalidad abierta y distancia en este sentido nosotros tenemos que básicamente iniciar por organizar ustedes ya tomaron la gran decisión de estudiar de obtener un título profesional y saben ustedes cuáles son los esfuerzos los sacrificios que les tocará hacer muchos de ustedes tendrán ya compromisos tendrán ya su su hogar conformado les tocará de pronto sacrificar el tiempo con su familia para poder cumplir con esta meta que se han trazado que básicamente más que un propósito personal creo que es un propósito familiar para quienes como les había indicado tienen su hogar avancemos con la siguiente diapositiva de en este sentido tenemos como una frase de motivación la indicada por Fernando Rielo Pardal que dice comenzar un bien es hermoso consumarlo es sublime en este sentido nos referimos a que debemos nos propusimos obtener un título profesional y ello implica que ustedes van a organizarse que ustedes van a hacer múltiples actividades para poder cumplir con este sueño entonces iniciamos y la meta es la consigna bajo la cual ustedes van a desarrollar sus estudios es llegar hasta el final culminarlo para ello avancemos a la siguiente diapositiva para ello nosotros vamos a tener que cumplir básicamente tres fases principales que son la planificación la ejecución y la autoreflexión cada uno de cada una de estas fases tiene actividades diferentes que cumplir cuando hablamos de la planificación nos estamos refiriendo a que ustedes tienen que tener claridad en los objetivos para estudiar es decir ustedes van a tomar diferentes componentes académicos cada uno de ellos les va a permitir a ustedes desarrollar competencias para poder finalmente ser profesionales con los conocimientos necesarios para un complejo y competitivo campo laboral entonces vamos a tener claridad en los objetivos para estudiar cada uno de los componentes ustedes van a tener un texto básico van a tener una guía didáctica orientaciones metodológicas para que ustedes puedan ir desarrollando cada uno de estos componentes se requiere de un análisis de la actividad de ejecutar no nos vamos a convertir en autónomo en maquinitas que vamos a repetir acciones o que vamos a hacer cosas sin pensarlas vamos a analizar cada una de las actividades que vamos a ejecutar con la consigna de que esa actividad a nosotros nos va a permitir desarrollar conocimiento y destrezas para poder complementar un estudio recuerden ustedes ya nuestra directora nos había comentado sobre la malla curricular sobre las diferentes materias que vamos a tomar ciclo a ciclo y sobre las competencias que nos van a permitir desarrollar cada una de estas materias finalmente vamos a tener que hacer una valoración de la actividad es decir cuán bien hemos de cuál es el beneficio que nos está brindando esta actividad básicamente vamos a considerar cuáles son cuál es el aprendizaje que hemos obtenido de cada actividad desarrollada en lo que se refiere a la fase de ejecución vamos a necesitar básicamente hacer un autocontrol emocional ¿por qué vamos a necesitar hacer un autocontrol emocional? porque muchas veces vamos a ser invadidos por el miedo o por el pánico entonces tenemos que aprender a controlar la ansiedad muchas veces nos va de pronto a desanimar o nos va a desmotivar y en ciertos momentos inclusive vamos a querer abandonar nuestro propósito de obtener un título profesional entonces ahí cuando ocurran estos momentos nosotros vamos a requerir de un autocontrol emocional en donde nosotros logremos controlar esa ansiedad y logremos decir me controlo voy a a distribuir mi tiempo va a ser va a ser muy sacrificado hacerlo pero es posible entonces hasta adquirir un hábito nosotros nos va a costar un poquito y mucho más si estamos en la fase inicial pero con el tiempo realmente se les va a hacer una costumbre un hábito y ustedes van a poder salir adelante en su proceso formativo así mismo en la fase de ejecución es muy importante la revisión de las orientaciones metodológicas del profesor como les decía cada uno de los componentes que ustedes van a tomar ciclo a ciclo tienen en el material didáctico que se les proporciona diferentes orientaciones metodológicas que nos da el profesor entonces es importante considerar dichas orientaciones para un mejor proceso formativo dentro de esta fase también se requiere una autogestión de otras estrategias de trabajo es decir complementar aquellas actividades que me permitan reforzar mi aprendizaje para finalmente avanzar a una autoreflexión en esta autoreflexión nosotros tenemos que hacer mucha práctica y hacer un hábito la autoevaluación estarme autoevaluando constantemente para ver cuál es mi nivel de crecimiento cuál es mi nivel de aprendizaje y saber si es que he cumplido con el objetivo que me propone cada uno de los componentes que están contemplados en la malla curricular ello nos permitirá generar un amor al estudio ¿por qué un amor al estudio? porque conforme vamos conociendo de cada una de las temáticas que se aborda en las diferentes unidades de los componentes de la malla curricular nosotros vamos a ir interesándonos más y vamos a querer conocer más y más y más y esto nos va a llevar finalmente a un a un deseo de una mejora continua entonces nosotros ahí nos vamos a lograr cumplir con éxito nuestra meta nuestro propósito de conseguir nuestro título profesional pero sobre todo de autorealizarnos porque el conocimiento realmente es una herramienta valiosísima en el campo laboral porque nos va a abrir muchísimos muchísimas puertas para poder desempeñarnos y poder aplicar ese conocimiento adquirido pero todo ello va a requerir organización del tiempo ustedes tendrán que distribuir su tiempo de familia su tiempo laboral es una una situación de mucho sacrificio pero que ustedes con dedicación con ese firme propósito de conseguirlo van a llegar a la meta de poder conseguir su título profesional Diego avancemos a la siguiente diapositiva por favor este estudio siempre va a ir de la mano con los valores y cuáles son estos valores básicamente la responsabilidad porque nosotros al hacer del estudio nuestro hábito al hacer un hábito diario nosotros vamos a ir actuando con responsabilidad en el cumplimiento de las tareas que tenemos para ello hay que considerar las fechas el calendario para la entrega de las diferentes tareas de los diferentes cuestionarios de las diferentes evaluaciones que nos proponen cada uno de los componentes nos va a permitir conseguir un orden porque nosotros nos vamos a organizar en nuestro espacio laboral en nuestro espacio familiar entonces nosotros vamos a organizarlos y vamos a poder cumplir a tiempo con nuestras actividades académicas asimismo otro valor que va implícito con el tema del estudio es la libertad porque al organizarnos nosotros vamos a tener esa libertad de acción de poder disponer de nuestro tiempo la ventaja que nos da la modalidad de estudios a distancia es que nosotros disponemos de nuestro tiempo es cierto que las tutorías son establecidas hay un horario de tutoría en la cual muchos de ustedes podrán otros no podrán asistir pero en cambio hay una grabación de dicha tutoría la cual puede ser revisada en cualquier momento del día que sea posible para ustedes entonces esa libertad de acción ustedes es un valor que lo van a replicar mucho en su proceso formativo la solidaridad ¿por qué la solidaridad? porque nosotros como vemos estamos conectados 101 personas y estas 101 personas la idea es de que de manera conjunta de manera colaborativa avancemos en el proceso formativo ¿por qué razón? ahora tenemos la tecnología la tecnología nos permite a través del whatsapp a través de telegram nosotros podemos tener nuestros grupos para comunicarnos entonces esta tecnología debemos aprovecharla y darle un buen uso para poder ayudarnos de pronto un compañero uno de ustedes sea hábil en las matemáticas por ejemplo otro estudiante sea hábil en el tema contable entonces se pueden ir fortaleciendo estos conocimientos a través de la retroalimentación y ello va a permitir que de manera conjunta se logre cumplir este sueño de aprendizaje y finalmente llegamos a un armonización ¿por qué razón? porque si nosotros cumplimos con nuestros deberes con nuestras actividades como estudiantes nos va a permitir que todo nuestro entorno se maneje de manera armónica entonces para ello ustedes deben básicamente iniciar con el proceso de organizar organizar su tiempo para poder ir cumpliendo con todas las actividades que les corresponde como estudiar avancemos ¿cómo vamos a lograr este éxito en el estudio? para aprender bien es necesario comprender analizar aplicar y evaluar ¿por qué comprender? porque nosotros vamos a tener que leer desarrollar el hábito de la lectura para poder comprender cada uno de los temas que se proponen en las unidades de análisis en cada uno de los componentes académicos tenemos que analizar esta información para poderla aplicar y finalmente para evaluar este conocimiento adquirido también se requiere de un estudio activo utilizando estrategias como la lectura como resumen síntesis valoración organizadores gráficos afortunadamente la tecnología nos brinda un sinnúmero de herramientas y está en nosotros ver cuál de cuál de ellas es la que nos permite un mejor desarrollo de nuestras habilidades una mejor una mejor comprensión de la temática abordada entonces ustedes tienen plena libertad de poder elegir aquella herramienta y aquella estrategia que les permita una mejor comprensión de los temas tratados ojo pero en este caso es importante aprender a seleccionar la información en la web no todo lo que está publicado en internet realmente tiene una fuente veraz de información entonces nosotros tenemos que aprender a tener el criterio necesario para poder seleccionar la información que vamos a considerar en este sentido ustedes en el transcurso de de los diferentes ciclos académicos van a ir conociendo o se les va a solicitar que revisen diferentes publicaciones científicas que ingresen a bases de datos científicas en donde ustedes van a encontrar un material que tiene fuente de una fuente válida fiable de de información ¿por qué? porque han sido estudios que han sido comprobados que han sido verificados a través de las diferentes herramientas de investigación y finalmente nosotros tenemos que pensar positivamente y solicitar orientación al tutor no nos vamos a rendir fácilmente tenemos que siempre tener esa actitud de ese pensamiento positivo de que vamos a salir adelante de que cada ciclo vamos a cumplir nuestra meta vamos a culminar con éxito cada uno de los componentes que nos corresponda tomar cada ciclo académico pero sobre todo cumplir esta meta lo vamos a lograr a través del contacto que ustedes tengan con su tutor y de su interacción con el entorno virtual de aprendizaje entonces hay que aprovechar al máximo estas herramientas para que ustedes puedan solventar sus dudas sus inquietudes que cada que se les generen a ustedes en cada una de las unidades tratadas en los componentes esto requiere desafíos o nos propone nos plantea desafíos que nosotros tenemos que enfrentar o enfrentar mientras estamos desarrollando nuestro proceso de estudio por eso es que yo les decía que tenemos que iniciar organizando nuestro tiempo al inicio va a ser bastante duro hasta adquirir la costumbre y el hábito de estudiar pero luego de que nosotros ya hemos adquirido ese hábito de estudio si nosotros decimos que por ejemplo ya en el día yo trabajo las ocho horas en la noche tengo que dedicar un tiempo a mi familia pues qué sé yo a lo mejor de nueve de la noche a doce de la noche pues es mi tiempo para dedicado exclusivamente para estudiar pues ustedes inician así o de pronto otras personas digan no es que estoy cansado a lo mejor descanso y me levanto de madrugada en fin cada uno escogerá aquel tiempo que le venga bien para poder dedicar al estudio también también se debe optimizar la acción tutorial recuerden ustedes que la universidad a través del entorno virtual de aprendizaje no solamente tenemos el tema del material para que ustedes puedan consultar sino también tenemos las tutorías en donde el profesor va a destinar un tiempo a la semana para que ustedes puedan hacer las consultas de manera directa al profesor para ello es importante que ustedes revisen previamente el material para que de acuerdo a las preguntas que surjan de aquella revisión ustedes puedan plantearla en el momento de la tutoría también es necesario elaborar un archivo digital de las notas personales luego de que ustedes revisen el material tanto los textos como las guías didácticas ustedes van a es importante que vayan haciendo sus notas personales para que ustedes vayan ya preparándose para la evaluación bimestral que tenemos recuerden que tenemos dos bimestres y cada bimestre incluye una evaluación bimestral al final de cada periodo debemos ser conscientes de las potencialidades y limitaciones en este sentido no todos somos hábiles para ciertas materias en este caso pues basados en el valor de la solidaridad nosotros quienes sean buenos para las matemáticas ayudarán a quienes no lo son quienes sean buenos para la contabilidad ayudarán a quienes no lo son entonces como les decía en este caso vamos a dar buen uso a los diferentes medios de comunicación que tenemos al momento también se debe asumir prácticas de relajación para actuar frente a estados de nerviosismo angustia miedos y temores como les decía muchas veces vamos a tener de pronto ataques de ansiedad de pánico pero es importante saber hacer frente a estos eventos para poder cumplir con éxito nuestro propósito de aprendizaje también debemos plantearnos acciones para una automejora esto siempre lo vamos a poder hacer cuando nosotros tengamos ese hábito de autoevaluación cuando hagamos una autoevaluación nosotros vamos a saber a ver qué cosa logré aprender y qué cosa me faltó aprender entonces ahí nosotros en esa parte que nos faltó aprender o que no logramos comprender bien pues vamos a buscar la forma o el mecanismo que nos permita adquirir ese conocimiento que es necesario para desarrollar plenamente una competencia y finalmente necesitamos confiar en nosotros mismos para el logro de las metas personales como lo había indicado nuestra directora inicialmente ustedes ya somos los campeones ustedes ya tomaron la decisión de entrar a este proceso de estudio es importante que ustedes tengan claridad de que no están solos de que tienen el acompañamiento constante de sus docentes de su director de su equipo de calidad que siempre estará para apoyarlos y poderlos guiar y orientar en aquellos aspectos que ustedes requieran muchísimas gracias para avanzamos con la presentación en este caso vamos a hablar del perfil profesional y gracias 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 Fátima estaba sin el audio sin el micrófono habilitado muchísimas gracias vamos a continuar con la parte un poco ya final del tema de la presentación y vamos un poco a comentarles el perfil profesional recuerden que al inicio hablábamos del perfil de ingreso que requeríamos para ingresar a estudiar pues eran básicamente competencias muy generales pero luego de que yo tomo todas las materias de la malla curricular de que tengo todas esas competencias que las voy adquiriendo a lo largo de cada uno de los niveles ¿cuál es el perfil profesional que yo voy a obtener dentro de la licenciatura de finanzas? bueno primero que la carrera de finanzas lo que hace es formar profesionales en finanzas con las competencias necesarias para estar siempre al servicio creo que eso es una eso es un elemento fundamental de toda carrera la profesión que uno obtiene siempre es válida cuando lo ponemos al servicio de los demás al servicio de alguien más de nuestra comunidad más cercana de una empresa en particular de la sociedad en general tener una profesión para no ponerla al servicio de alguien pues realmente no tiene mucho sentido entonces formamos primero profesionales siempre que van a estar al servicio del desarrollo social al servicio de la sociedad enfocados en la gestión de las finanzas en la innovación y en el liderazgo comprendiendo ustedes el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales que tengan esas competencias para poder establecer estrategias para mejorar la estructura de financiamiento e inversión de las empresas de cualquier tamaño micro, pequeña mediano, grande el enfoque de las finanzas va mucho en eso ¿no? cómo apoyar para que las empresas se sostengan ustedes recuerden que en cualquier empresa como se dice quien tiene el poder es el que maneja el dinero y quien maneja el dinero es el financiero la toma de decisiones de inversión de financiamiento es lo que permite la sostenibilidad empresarial la sostenibilidad de cualquier empresa y eso es donde nos enfocamos con la formación que nosotros estamos presentando dentro de nuestra malla curricular que puedan interpretar el desempeño financiero económico de la información tanto empresarial del entorno que proyecten la posición financiera de las empresas para la toma de decisiones recuerden que este perfil es un perfil ejecutivo un perfil directivo no es un perfil operativo nosotros dotamos de las competencias y el conocimiento para que ustedes puedan tener todos esos elementos que permitan tomar un mejor proceso de decisiones para la empresa para donde se estén desempeñando que tengan la capacidad de evaluar modelos estratégicos financieros para fortalecer la gestión empresarial por eso tenemos esos componentes de econometría de modelación de simulación financiera esta gestión empresarial que va aplicada a la empresa a proyectos también innovadores teniendo siempre como base la relación que debe haber esto con las necesidades sociales las necesidades del entorno y obviamente cómo podemos aportar ya luego con nuestra profesión siguiente Diego por favor ¿cuál es nuestro campo ocupacional? bueno dirán una vez que obtengo el título ¿dónde me puedo ubicar? o mayormente ¿dónde está la oferta de empleos que puedo tener o dónde puedo yo empezar ya a ejercer mi título profesional? tenemos un portafolio interesante de opciones del campo ocupacional obviamente como directores financieros o asesores financieros analistas de crédito uno de los digamos así instituciones o sectores donde más se colocan las personas que son profesionales en finanzas en el sector bancario también ¿por qué? porque entendemos que en el país el sector bancario es motor de la economía ¿no? a diferencia de países desarrollados donde el sector bancario pues no es tan significativo en nuestro país en particular lo es por lo tanto la oferta laboral que existe está bastante concentrada o hay un buen porcentaje en el sector bancario ¿qué pasa con el sector empresarial? tal vez es un poco más reducido ¿por qué? por el tipo de empresas que tenemos nosotros en Ecuador no tenemos multinacionales o empresas un gran porcentaje de empresas grandes de hecho cerca del 90% son micro y pequeñas empresas entonces por ese lado gran parte del campo ocupacional está en el sector bancario como gerentes de instituciones financieras como corredores de bolsa que es interesante esta formación porque en el Ecuador todavía no se encuentra muy desarrollado el tema del mercado bursátil lo tenemos si tenemos un mercado de valores tenemos dos bolsas de valores y ese mercado también permite algunas opciones para que el financiero pueda entrar como parte de su campo ocupacional formadores de mercados bursátiles yo creo que aquí hay una oportunidad interesante en el mercado de valores para generar fuentes de empleo inclusive de autoempleo ¿por qué? porque es un mercado poco desarrollado pero por lo tanto es un mercado con muchas oportunidades como tesorero analista financiero como formulador y evaluador de proyectos de inversión como analista de riesgos financieros responsables de la administración financiera que está ligado al tema de la dirección financiera analistas de entidades de la economía popular y solidaria básicamente el sector cooperativo de ahorro y crédito por lo que ya les había mencionado previamente asesores independientes de proyectos de carácter social público privado es decir ahí es un campo amplio tanto desde el punto de vista de la gestión empresarial como directores como analistas como responsables de la parte financiera pero también del sector bancario y obviamente de este sector del mercado de valores que también nos presenta a nosotros una interesante oferta de oportunidades para desarrollar nuestro campo profesional y aquí es importante mencionar algo como carrera también nos estamos transformando porque eso es importante ir alineándonos con las necesidades del entorno en el tema de lo que demanda el sector empleador inclusive en función de aquellas debilidades que posiblemente estamos viendo que tienen nuestros graduados porque es importante siempre hacer ese análisis y esa retroalimentación porque eso es mejora para nosotros como universidad como carrera entonces aquí comentarles que nosotros tenemos convenios con algunas instituciones nacionales internacionales con las que vamos a empezar a hacer procesos de certificaciones para los estudiantes en temas muy puntuales si estamos ya trabajando con una entidad en particular internacional para hacer una certificación en lo que es asesores de negocios y vamos a generar otras en temas de gestión y administración de riesgos porque la idea es esa que puedan ir con una formación inclusive complementaria a la realidad que se está dando tenemos una malla curricular que forma de manera específica en el tema financiero pero eso no quiere decir que la carrera no esté siempre digamos haciendo esta inteligencia de mercados que es lo que está pasando en el sector y que es lo que tengo que empezar a complementar a mis estudiantes en la formación y entonces tengan por seguro que vamos también tratando de ir cubriendo esas necesidades que el mismo sector está demandando de nuestros profesionales para que puedan ser esos profesionales que tengan esa formación completa y esa formación que realmente responda a una necesidad en este caso que demanda el entorno en temas ya de profesionales en temas de empleo entonces es importante también eso que sepan que nos estamos cambiando porque esa mejora continua que hablaba Fátima no solamente es para ustedes no solo lo pedimos para el estudiante también es una mejora continua para nosotros como carrera y eso es un proceso que lo venimos haciendo y que lo seguiremos haciendo en pro de mejorar pues la formación profesional y dar estos profesionales de calidad que es digamos ese núcleo que tenemos como universidad sí ahora sí bueno luego de que hemos comentado un poco la malla curricular que es importante que ustedes conozcan el tema de los requisitos de graduación que aparte de la malla curricular pues tenemos estos requisitos que es el tema de la segunda lengua extranjera una vez que hemos conocido cuál es el campo ocupacional el perfil de egreso que tenemos dentro de la carrera queremos aquí digamos hacer un poco más una actividad con ustedes igual a través del chat en función de esto que hemos revisado también de esas expectativas que ustedes tienen porque seleccionaron la carrera que nos comenten en el chat de manera breve con una oración o con una palabra luego de que ya hemos visto estos elementos que tal vez para algunos todavía no hayan sido completos para algunos no estén tan claros qué expectativas tienen ustedes de la carrera como tal les sugerimos que por favor nos ayuden poniendo a través del chat algo muy breve como les decíamos acá a través de una oración o una palabra que pueda definir esa expectativa que ustedes ahora tienen de la carrera gracias Diego ok gracias Gracias. Miren qué interesante de lo que estoy leyendo aquí, de lo que ponen en el chat, y realmente les agradezco muchísimo, la gran mayoría, creo yo y todos, el tema del desarrollo personal, el querer ser más. Y como algunos, inclusive ya me gustó mucho alguien que dice por vocación, otra persona que dice ya tuve la oportunidad de trabajar en una institución y me gustó, entonces miren qué bonito, porque cuando las cosas también las hacemos por vocación, por pasión, pues no las vemos como un peso, sino las vemos como algo que realmente nos vaya a ir alimentando, y lo más nos vemos como un tema que nos gusta hacerlo, ¿no? Por pasión y no por obligación, no dicen por trabajo, obviamente, yo creo que uno sigue una carrera profesional porque necesita también un tema de insertarse en el campo laboral, en algunos casos dicen el tema de poder mantener una libertad financiera, qué interesante es leer esto, ¿no? Porque la libertad financiera es importante para todos, sumamente fundamental para todos, y eso ustedes lo van a ir viendo a lo largo también, no solo de las materias, la información para poder lograr eso, tener esas competencias para lograr esa libertad financiera, sino también a través de los cursos adicionales que dictamos a lo largo de cada ciclo académico, que son de manera gratuita y de manera abierta para todos los estudiantes. Ya en su momento les iremos dando a conocer un poco más a detalle de estos elementos adicionales de formación que tenemos como carrera y que son obviamente en función y en pro de mejorar la formación de nuestros estudiantes. Crecimiento personal, desarrollo personal, por vocación, me pareció interesante, también veía algunos de ustedes que nos comentaban, me interesa mucho el mercado bursátil, el mercado de valores, sí, creo que es una oportunidad tan grande que tenemos en el país y a través de la carrera de poder ir insertándonos mucho mejor en ese mercado, de poder ayudar al desarrollo del mercado de valores, y hay materias puntuales y hay materias puntuales donde vamos a hablar de esos temas, donde van a adquirir esa información, donde vamos a poder dialogar, donde se les va a poder inclusive orientar en algunos elementos para que pues tomen esas mejores decisiones. Es un proceso de autoaprendizaje, sí, pero también es un proceso de guía por parte de los docentes. Entonces, todos esos elementos que ustedes están poniendo, dice, actualmente trabajo en el sector financiero y quiero hacer en mi carrera, qué interesante, porque ya ven un tema de vocación. Entonces, todas estas expectativas que ustedes tienen, importante mencionarles y como ustedes lo vieron en la malla, lo cumplimos a lo largo de la malla curricular, porque nos enfocamos en eso, en la parte financiera empresarial, en la parte de la gestión de instituciones financieras y también en la parte de los mercados de valores. Entonces, damos esa formación para que luego ustedes, en función de esas pasiones que ustedes tienen, de esas aspiraciones que tienen o lo que más les gusta, puedan empezarse a alinear y enfocarse para especializarse ya luego y ser obviamente profesionales mucho más completos para ejercer luego en el campo. Entonces, muchísimas gracias. Muy interesante lo que ustedes han puesto ahí como parte de sus expectativas y lo que sí les digo es que nosotros como universidad, como carrera de finanzas, pues daremos todos nuestros esfuerzos para poder cumplir con esas expectativas. Entonces, tengan por seguro que nos vamos a equivocar en el proceso. No puedo decir que todo va a estar bien porque no sería cierto. Nos vamos a equivocar, es parte del proceso. Pero sí también les digo que vamos a tener toda esa apertura para poder escuchar su retroalimentación. Este es un proceso de corresponsabilidad. Si bien Fátima ya les mencionó cuáles son esos valores, cuáles son esos elementos que se requieren para poder hacer un buen estudio y muy a distancia, pero también hay una corresponsabilidad nuestra. Porque si estamos fallando en algún proceso académico, algún proceso operativo, están ustedes para retroalimentarnos y ayudarnos para que el proceso se mejore. Por eso les digo, vamos a tener errores. Estoy segura que no serán muchos, pero pueden darse. Pero ahí estamos, que ustedes nos puedan indicar, nos hagan ver para poder ir mejorando. Así como nosotros les decimos en qué pueden estar fallando en la parte del proceso académico, ustedes también, así como tienen esas obligaciones y responsabilidades, también tienen derechos como estudiantes y estamos también nosotros para responder a eso que ustedes necesitan. Veanlo esto como un proceso de trabajo conjunto, ¿no? Los profesores somos mediadores, somos guías, somos orientadores y tenemos que apoyarnos mutuamente con profesores, con compañeros, tratar de hacer un grupo que nos permita afianzar esos lazos de solidaridad, de trabajo colaborativo, de trabajo cooperativo, que esta es la idea. Es un camino que estamos empezando, pero ¿saben qué? Lo más importante es la actitud que le vayamos a poner, la actitud que ustedes le pongan frente a esos momentos de adversidad que cada uno puede pasar, cada uno sabe cuáles son los sacrificios que tiene que hacer, ningún sacrificio es mejor o peor que otro, son distintos, son diferentes y hay que respetar esos sacrificios, hay que valorarlos, pero siempre les digo pongan la mejor actitud, porque eso no nos la quita nadie. Con una actitud positiva, una actitud de poder salir adelante, yo estoy segura que todo lo vamos a lograr porque todos estamos en la capacidad de dar lo mejor y de dar siempre un poco más de lo que podemos dar para poder lograr cumplir esta meta y muchas otras metas que ustedes deben tener ahora. Bien, luego de dar, digamos, esta parte final de la información general de la carrera, les vamos a pedir que por favor nos ayuden completando una pequeña encuesta que Diego ya les compartió aquí en el chat, que es como digo, como parte de esta retroalimentación que también es importante para nosotros, así que nos vamos a dar unos minutos para que podamos completar la misma. Gracias. 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 Muchas veces y muchas veces y traten de hacerlo con toda la confianza. Creo que eso es lo que tratamos de transmitir ahora, que tienen el apoyo por parte de la carrera para poder expresar todas sus dudas. Lo que sí les sugiero que lo hagan en el momento que se presenten porque muchas veces ya cuando ven que la situación está complicada o no alcanzan el puntaje, ese momento a veces presentan el reclamo, pero es importante hacerlo al momento que se presente para poder tomar los correctivos que se necesiten aplicar de acuerdo a la situación planteada. Gracias. 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 En la unidad uno referente al entorno virtual del aprendizaje se encuentran todas las orientaciones desde luego les servirán a ustedes y este curso propedeutico les centena lo que se entrena lo que se dice para todo lo que será ya el desarrollo de su proceso de aprendizaje en este periodo académico. Gracias. 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 ya vivía muy amable, gracias Vivi, disculpa el permiso ¿para quién? para mí, para compartir pantalla o no sé Diego, a ver, veamos ok, lo tengo un poco lo que comentaba Marianita es lo siguiente, ustedes tienen este entorno virtual de aprendizaje entonces ustedes ingresan al www.utpl.edu.es slash eva que puede ser una de las formas como pueden ingresar o también ingresan a través de la página de la universidad y luego se van en torno virtual de aprendizaje voy a hacerlo desde esa manera yo me voy a la página de la UTPL para aquellos tal vez que no lo han hecho todavía y aquí me voy a la parte que dice Eva ingreso aquí al Eva como yo ya estoy logueada porque estoy con mi correo abierto si no les pide el usuario y contraseña y aquí les aparecen las materias en las que ustedes ahora mismo están matriculados en este caso en particular a mí me están apareciendo las materias que yo tengo asignadas en este ciclo y es donde voy a dictar clases entonces a ustedes van a aparecer acá las materias que corresponden a la matrícula que ahora mismo tienen lo que son en total si mal no recuerdo seis componentes seis materias perdón ustedes hacen clic en cada una de las materias y van a tener la información ya que le sube su profesor como bien lo decía Marianita y van a tener la información de la guía didáctica del texto básico dependiendo de la materia por ejemplo les va a aparecer esto donde está la información general de la materia el perfil del profesor el horario de tutorías etcétera y también aquí el plan docente el texto básico en el caso de esta materia de sistemas financieros que yo tengo asignada para este ciclo esta materia no tiene texto básico hay materias que no tienen un texto básico obviamente por la composición y neutraleza de la materia pero hay otras que sí lo tienen y tienen la guía didáctica todas las asignaturas tienen una guía didáctica entonces lo que ustedes tienen que hacer es entrar aquí y descargarse el material para que lo puedan tener en una carpeta lo organizen lo ordenen para efectos de revisión de lectura este es el proceso general que ustedes tienen que hacer cuando ustedes ingresan al EVA para que se puedan descargar el material el material directo es el plan docente la guía didáctica y el texto básico en el caso de las materias que tengan texto básico eso un poco para comentarle a Maribel que nos estaba preguntando no sé si por ese lado quedará un poquito más claro y como bien lo decía Marianita sugerirle también que revise el tema del curso que se está llevando para los estudiantes de primer ingreso donde hay una explicación detallada de cada uno de estos elementos como acceder al EVA todo este tipo de información que es importante que ustedes lo revisen para poder aclarar estas dudas inclusive desde el punto de vista técnico que se pudiesen presentar quiero aprovechar aquí con el tema del horario de tutoría que algo ya lo comentó Fátima a ver dentro de cada una de las materias a la semana tenemos dos horas de tutoría asignadas de las cuales una hora es síncrona ¿a qué me refiero? que el profesor en el horario de tutorías que va a destinar y que va a incluir y que lo va a subir dentro del entorno es donde él va a estar conectado vía Zoom para obviamente recibir y receptar las dudas inquietudes que tengan los estudiantes e inclusive para explicar temas de la materia en función de la planificación que se tiene en cada una de las semanas de eso se trata la tutoría la tutoría es un proceso obligatorio para el profesor nosotros todas las semanas en el horario tenemos que estar presentes el estudiante entra a la tutoría no es obligatorio que el estudiante ingrese a la tutoría porque ojo no es una clase que se da no es una clase como manera presencial que vamos a una clase a un horario de clases pero el estudiante tiene la oportunidad de participar de la tutoría por eso lo decía Fátima hacer un uso activo de la labor tutorial entonces es para que ustedes ingresen conversen con el profesor se resolvan dudas o estén presentes en explicación porque el profesor da una explicación del tema que le corresponde en esa semana de eso se trata la labor tutorial entonces para que tengan un poco claridad de que en cada materia ustedes tienen este horario de tutoría asignado y que sus profesores tienen que subir esa información dentro del EVA cuál es el día y cuáles son las horas de tutoría para que ustedes se puedan conectar y lo tengan previsto obviamente las tutorías de acuerdo al instructivo institucional se hacen a partir de las 3 de la tarde muchos de preferencia están a partir de las 5 de la tarde entonces porque habrán personas como bien lo decían que están trabajando y posiblemente no puedan entrar a la tutoría igual el profesor deja grabando la tutoría y luego la sube a través de un mensaje la pone para que todos tengan acceso y puedan revisar ese proceso tutorial que ha hecho el docente eso sí es importante para que para que lo tengan presente cómo es el proceso de labor tutorial Kelvin Daniel adelante ¿cómo están? muy buenas noches buenas noches con todos los compañeros y participantes de la reunión mi consulta era bueno va a ser algo muy sencillo o sea en el tablero Eva o en esta aplicación aplicativo nosotros yo estaba revisándole y estaba viendo que teníamos ya lo que es o sea evaluaciones que decía tres puntos varios puntos es obligatorio nosotros realizar estas evaluaciones tenemos que realizarlas ¿cuáles evaluaciones? perdón no le no le claro eso le explicaba yo estaba revisando lo que es esto del tablero o sea de este aplicativo ¿no? entonces veía que ya nos han subido lo que es por ejemplo evaluaciones nos han subido lo que es o sea para evaluar creo me imagino yo al estudiante entonces ¿eso es obligatorio hacerlo? es que depende porque hay los cuestionarios que son los cuestionarios de la materia esos sí son obligatorios hacerlo dentro de las fechas establecidas no sé si nos referimos Daniel a esas a esos cuestionarios exactamente esos cuestionarios se habilitan en ciertas fechas de acuerdo a la planificación que se tiene en cada materia hay una planificación institucional donde se habilitan los cuestionarios y esos sí son de obligatorio cumplimiento porque forman parte de la ponderación de la nota ah ya entonces si tiene puntajes sí sí claro que sí tienen un puntaje tienen un promedio ah ya listo muy amable muchísimas gracias ok con gusto ¿alguna otra pregunta tal vez? no ahí es importante recalcarle a Kelvin que revisen el plan docente de cada una de las materias dentro del plan docente de cada una de las materias está detallada cada una de las actividades que ustedes van a realizar durante el ciclo académico eso quiere decir que ustedes van a tener el detalle de cuándo van a tener una videocolaboración un chat calificado cuándo deben realizar un foro cuándo tienen que hacer las evaluaciones y cuándo son los exámenes de las materias todo eso está detallado y también está detallado qué contenidos va a abordar cada una de las actividades por eso es importante que cuando ustedes ya tengan acceso al EVA y a cada una de las materias hay algunas dudas en cuanto a la activación de materias durante el transcurso de esta semana hasta máximo el fin de semana ya estarán limitadas todas sus materias para que ustedes las puedan visualizar para que ustedes las puedan conocer y puedan revisar la información necesaria entonces van a estar detallados los horarios de tutorías el contacto con el docente las tutorías también quedarán grabadas adicional el docente pondrá un mensaje de anuncio para hacer conocer la grabación de la tutoría entonces todos estos aspectos ustedes tienen que identificar dentro del EVA que es muy dinámico muy fácil de comprender y revisar el plan docente organizarse en el tiempo para poder cumplir con cada una de las actividades y no estar corriendo ya en los últimos días de las actividades eso eso creo que es una de las recomendaciones que le podemos dar a Kelvin dentro de lo que mencionaba acerca de las actividades entonces el plan docente es clave para poder cumplir con todas las actividades y poder organizarse durante todo este ciclo y ahí vas a conocer cuáles son las actividades calificadas y cuáles no son las actividades calificadas que tienes dentro de cada uno de los componentes sí gracias Diego y también es importante siempre en la primera semana de clases y la primera tutoría que se da los profesores siempre lo que hacemos es explicar nuevamente el plan docente explicar cómo está compuesta las actividades de docencia cuáles son las actividades que se califican cuáles son las actividades del práctico experimental el trabajo autónomo siempre eso ya está configurado en cada una de sus aulas en el entorno virtual de aprendizaje pero se vuelve a explicar por parte del profesor para que tengan una comprensión clara de qué actividades se tienen que presentar cuáles son las fechas cuál es la ponderación que tiene sobre la nota para que quede todo claro y así pues no tengamos inconvenientes en el proceso también preguntaban por aquí cómo me puedo contactar con el docente hay algunas vías la una es directamente a través del EVA ustedes pueden enviar mensajes al profesor hay la sección de mensajería donde ustedes pueden contactarse y comunicarse con el docente recuerden que nosotros tenemos las horas la una hora asíncrona de tutoría pero tenemos otra hora que es asíncrona es decir que tenemos que estar en el EVA constante revisión para poder también revisar las inquietudes de los estudiantes que nos hacen vía mensaje porque algunos no pueden participar de la tutoría pero nos ponen sus consultas a través de mensajes y la otra también es el correo electrónico que pueden enviar un correo directo también al profesor por cualquier duda o inquietud que tengan y otra opción que puede darse es a través de llamada telefónica a la universidad a la extensión correspondiente esa a veces no sabe ser muy efectiva ¿por qué? porque los profesores tenemos carga docente en modalidad presencial en modalidad de distancia y posiblemente en el horario que se nos pueda contactar podemos estar en oficina como no podemos estar por la carga docente que estamos atendiendo entonces tal vez no es la más efectiva pero es también una posibilidad la más efectiva siempre es la mensajería a través del EVA y también la mensajería el mail que se nos puede remitir esas son las formas que se pueden contactar otro tema de organización veía que habían ya creo que hecho generado un grupo de whatsapp es interesante que ustedes también se organicen entiendo y hay elisabeth quien estuvo también a cargo de la carrera hace muy poco entiendo que hay una directiva de estudiantes que también deberían ustedes también organizarse ahí para tener un canal de comunicación tal vez un poco más directo que pueda recoger esas dudas que todos tengan en ciertos temas y se pueda contactar con la carrera entonces de hecho también tenemos una comunicación con el presidente de estudiantes de modalidad a distancia y poder también ir salvando las dudas inquietudes que se presenten en ustedes no en todo este proceso que estamos formativo que estamos ahora iniciando me dicen cómo sabemos cómo podemos saber a qué paralelo pertenecemos entiendo yo ahí que les aparece en el canvas en el EVA el paralelo por ejemplo dice Viviana Espinosa 103 entonces ustedes ya saben los paralelos se configuran por el 100 del 100 100, 101, 102, 103 entonces ahí les debe aparecer a qué paralelo a qué paralelo están según lo que tengan ya ustedes ahora mismo ingresado dentro de su de su entorno hay que ser muy hay que también comentarles algo como estamos si bien es cierto iniciamos ya el día martes todo el inicio del ciclo académico todavía tenemos algunos temas de matrícula que se están realizando entre estos días entonces algunos estudiantes que posiblemente se matricularon en esta semana posiblemente no les están apareciendo todavía los paralelos en los que tienen que estar matriculados pero eso ya se va a tener listo hasta el día de mañana de tal manera que la próxima semana cuenten con todo si hubiese algún tema de que no les aparece algún paralelo si les pido que ya me lo pongan de manera directa para que me lo puedan comentar y yo poder hacer la gestión correspondiente con el personal operativo para que nos ayude si hay un caso muy particular porque estos temas de que no me aparece algo en el canvas de que no tengo esto es un tema mucho más operativo entonces eso nosotros lo gestionamos o lo intermediamos con el personal que tiene esas competencias entonces si hubiese algo por ahí pues igual yo aquí les dejo mi correo electrónico para los que no lo tengan creo que deben ser todos les dejo ahí mi correo electrónico para que me puedan escribir me puedan contactar en el caso de que hubiese algún tema muy puntual que requieran de nuestro apoyo ok las materias del primer ciclo ya les pone Diego acá cuáles son son fundamentos matemáticos introducción a las finanzas fundamentos de contabilidad sistemas financieros humanismo universal y cultura y legislación monetaria y bancaria depende mucho pues del tipo de tarea Alexa porque claro los cuestionarios los puedes completar desde el celular sin problema alguno pero claro si es que necesitas hacer algún informe tal vez usar no sé alguna herramienta en Excel posiblemente el celular no va a ser el medio más aconsejable si necesitas digamos tener apoyo de un computador depende mucho de la tarea los foros los puedes contestar a través del celular sin problema alguno igual puedes participar de las videocolaboraciones que también son actividades calificadas también por el celular habrán actividades que las puedes hacer a través del celular y otras que si se requiera de tal vez un dispositivo un poco o con otro tipo de características si no sé si hay más dudas creo que algunas ya se están contestando también a través del chat Adrián adelante Adrián Adrián sabe que no le pudimos escuchar porque no creo que hay alguna interferencia y no se le escuchó creo que tampoco nos escucha Adrián Omar por favor Elvis Omar que alzó también la mano buenas noches estimada una consulta yo escogí tres materias al momento que me matriculé me di cuenta que la mayoría curricular del primer nivel contiene más materias son seis entonces habría inconveniente de no haber escogido esas otras tres materias en ese caso Omar o sea te matriculas en las tres por algún tema en particular o por desconocimiento de todo lo que tenías que matricularte Omar tal vez me escuchaste en ese caso hay que tener a ver si es que no tomamos alguna materia y si la materia es prerequisito pues si se nos va un poco a complicar el tema de la continuidad o sea nos vamos a retrasar un poco más por eso siempre se sugiere que se tome todas las materias que están definidas en cada periodo académico ordinario en el primero cuáles son en el segundo porque recuerden que estábamos hablando de los prerequisitos entonces si es que dentro de esas materias no se tomó se me ocurre fundamentos de contabilidad pues posiblemente no puedas tomar luego contabilidad gerencial ¿por qué? porque es prerequisito esa materia de fundamentos de contabilidad entonces hay que tener cuidado con el tema de las materias por los prerequisitos porque eso nos puede alargar un poco más el tiempo de estudio dentro de la malla curricular entonces va a depender mucho ahora si es que realmente fue por un desconocimiento que no se matriculó entiendo que se podría ver una posibilidad de que te puedas matricular en esas materias que están pendientes o que no te matriculaste ahora mismo para que no tengas ese inconveniente si es que ese fuese el caso porque también puede ser el caso de que y que se suele generar que no se matriculan en todos por temas obviamente económicos si no me alcanza matricularme en todas las materias voy a coger estas pues esa es una situación pues que ya habría que considerar pero si es por un desconocimiento y se requiere matricular yo creo que sí habría que revisarlo para ver cómo se puede ayudar para que se pueda hacer la matrícula en esas materias que están faltantes hola lisen disculpe buenas noches cuando uno realiza el pago y automáticamente está matriculado en todas las materias tienen que ir seleccionando entiendo que cuando ustedes ahí Elizabeth por favor si me ayudas un poco más con el tema de del tema de matrícula Eli al momento que se eligen las materias una vez que se se hace la prematrícula esto va a generar un costo y se va a reflejar para poder realizar el 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 pago y una vez que se realiza el pago dependiendo de la forma de pago que ustedes opten se se tiene luego que formalizar esto para poder ya formalizar la matrícula valga la la redundancia no haber realizado el pago pero se entiende que al momento de matricularse ustedes seleccionan las materias que tienen que tomar porque les aparece la proyección de la oferta que es lo que nosotros denominamos entonces ahí ustedes seleccionan las materias y en función de eso les arroja el el valor que tienen que pagar ese es el proceso normal de matrícula que se realiza entonces por eso el tema era cómo hicieron la matrícula porque si es que algunos de ustedes dicen bueno me falta todavía materias y si quiero matricularme y puedo matricularme pues si les pediría ahí entonces que me escriban para poder coordinarlo con el personal operativo para que lo puedan hacer sí si no sé si hay alguna otra inquietud Allison lo que pasa es que aquí en mi tablero me aparecen unas evaluaciones yo quería ver si esas evaluaciones hay que realizarlas ya o hay que esperar su debido tiempo eso es lo que decíamos Allison si son los cuestionarios de las materias porque dentro de cada materia hay cuestionarios por unidades si nos referimos a esos cuestionarios tenemos que realizarlos dentro de la planificación que esté establecido dentro de la materia entonces algunos se activarán a partir de la segunda semana de clases los cuestionarios todas las actividades calificadas se hacen a partir de la segunda semana de clases entonces si te refieres a esos cuestionarios son de obligatorio cumplimiento sí pero dentro de las semanas o de las fechas establecidas para hacerlo hay ok no hay que realizarlo solamente el de el del EVA ese sí hay que realizarlo el del curso propedéutico tal vez o no el otro manejo del EVA el manejo del EVA exacto ese ese es importante que lo revisen para que puedan comprender cómo es el funcionamiento del EVA porque en la parte derecha viendo la pantalla en la parte derecha de la pantalla ustedes van a tener notificaciones en donde tienen actividades a cumplir y ahí les va a salir cuestionario 1 cuestionario 2 de tal materia de tal pero ese es sólo el indicativo de las actividades que se tienen que cumplir si ustedes ingresan por ejemplo a una actividad o a un cuestionario si no está habilitado o les va a salir no habilitado porque no está dentro de las fechas de la actividad y se les habilitará es decir podrán ingresar a realizar el cuestionario sólo en el tiempo establecido dentro del plan docente es decir en la notificación ustedes van a ver que tienen que realizar un cuestionario pero no van a poder acceder al cuestionario porque ese se activará de acuerdo a las fechas establecidas en el plan ok muchas gracias otra pregunta que nos hacen es de las academias las certificaciones de Cambridge y de Pearson tienen una vigencia en la universidad de dos años entonces si es que cuál es la conveniencia ahí pues que más o menos vean a partir de qué nivel les correspondería tomar o sacar la certificación porque tiene de vigencia dos años dentro de la universidad si desean revisar pueden hacerlo desde ahora ya a la parte de Cambridge o de la universidad del English New Generation pueden hacerlo pueden revisarlo para que puedan ir adelantando porque en algunos casos tal vez van a tener problemas con el número de materias y eso significará que durante ese ciclo no tomen inglés y que un ciclo ya tengan aprobado un nivel el otro no tomen y luego tomen el siguiente entonces dependiendo de la organización de su tiempo dependiendo de cómo ustedes se organizan con esta parte de la segunda lengua vayan por la opción que más les convenga en cuanto a la certificación de esta segunda lengua si es por la parte de la opción que tiene la universidad que son alrededor de cuatro ciclos que le toma o la certificación internacional que eso significaría coordinar y ver qué tiempo en qué tiempo pueden pueden darla alguna pregunta adicional no te escuchamos muy bien Eli yo creo que van a haber muchas dudas inclusive ya en la marcha ya al inicio del ciclo la próxima semana se pueden generar algunas novedades igual Silvia como decía Diego si la certificación Cambridge te dura dos años entonces conveniente que la tomes a partir de un cuarto ciclo aproximadamente un quinto ciclo un poco cuarto por ahí más o menos dependiendo del tiempo en que demore el tema de sacar los cursos en la certificación si es un año dos años dependían entonces ahí tienen que ustedes valorar esas ofertas que tienen de formación en inglés tanto institucionales como privadas pero considerar cuáles son las condiciones que pueden usar para el tema del tiempo de vigencia de las certificaciones yo creo que eso es un elemento que tienen que sentarse con un poquito más de tiempo a revisarlo para que puedan coordinarse mejor y no tener novedades con ello en el transcurso ya de la malla como les decía ya la próxima semana me imagino que habrán algunas dudas más con el inicio de las clases tengan la seguridad pues de que estamos aquí atentos el personal académico el personal operativo nuestros colegas de MAC para poderles apoyar por favor no duden en comentarnos en escribirnos y pues para irles atendiendo nuestras inquietudes y de tal manera que arranquemos con pie derecho y con paso firme este inicio de ciclo académico y pues este inicio de estudios en el caso de ustedes que están en este primer ciclo así que si no hay más dudas por el momento les agradecemos muchísimo como parte del equipo de la carrera agradecerle mucho también a nuestros colegas de la modalidad a distancia de tecnología que nos han apoyado para que podamos llevar a cabo la jornada creo que ha sido una jornada interesante provechosa que nos hemos conocido un poquito ya tendremos más tiempo para irnos conociendo un poco más de ir compartiendo también con ustedes y pues nada desearles todos los éxitos todas las mejores vibras para que puedan arrancar con bien para que puedan mantenerse siempre animados y confiando en que vamos a lograr alcanzar esta meta entre todos así que no se desanimen y cuídense mucho y pues que tengan un lindo rezo de noche y un lindo resto de semana un abrazo para todos y un gusto conocerlos hasta luego mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional en lo que nos vamos y en lo